Prepárense a disfrutar lo mejor de la música de los recuerdos, únicamente al estilo original de... El Rincón Musical de Tico, desde Anaco, desde Anaco. El tiempo pasa y no es preciso, buscar la forma de evitarlo, teniendo tu calor. Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco, viviendo de tu amor. Tocar tu piel es sentirte mía, llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar. En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices que no debes borrar. Yo también, te juro ahora que jamás te olvidaré, que nuestro nido en la tormenta no podrá... Echar a un lado sin pensar en el final. Pero yo, hoy necesito de tu forma de vivir, no quiero estar tan solitario aquí en la casa. Hoy te confieso vida, yo te amo... Pasarán los días, pasarán los años... Nuevas ilusiones, nuevas ilusiones, otras despedidas... Pero a ti, olvidarte nunca... Si juré contigo, olvidarte nunca... Otras primaveras, habrán en mi vida... Si tú me soñaras, allí yo estaría... Pero a ti, olvidarte nunca... Pero a ti, olvidarte nunca... Ese amor... Ese amor que tú me has dado... Amor que no esperaba... Es aquel que yo soñé... Va creciendo como el fuego... La verdad es que a tu lado... Es hermoso de amor... Y es que tú... Amado amante... Das la vida en un instante... Sin pedir ningún favor... Ese amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido, si ya tengo lo que quiero y me das felicidad? Lloré, sí lloré, como un niño lloré, y al silencio le diré, se fue o se fue. Después, sí, después, de rodillas yo imploré, el silencio me dijo, no sé, no, no sé. ¿Por qué se fue? ¿Por qué, sí, por qué, mi amor se fue? Déjeme, si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando, a un amor que no consigo olvidar. Déjame, si estoy llorando, es que sigo procurando, en cada lágrima a darme paz. Pues el llanto le hace bien al alma, se ha sufrido perdiendo la calma, y yo quiero olvidar que tu amor ya se fue. El luto en mi alma, el amor que un día era mi alegría, era mi ilusión. El luto en mi alma, la he visto con otro, llevaba sus libros, le hablaba al oído, palabras de amor. El luto en mi alma, el amor, sintiendo en el pecho, el récord y el cielo, miraba las pijas, saliendo de clase, y yo estaba ahí. Y quizás sin aliento, pensando en mi suerte, pero sin llorar. Para que el dolor, para que el dolor, dentro de mi, mi alma angustiada, me lloraba en silencio, por tanta crueldad. Está muerto un amor, está muerto un amor. Producciones John K Music Inversiones Hit Bill Inversiones Eloise Music Memes Mix Tu página Mi tequera The Music DJ Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cumplió Quizás mañana Brille el sol No sufras más Y tal mañana Nuestro llanto Quede atrás Y si me dices Que tu amor Me esperará Tendrá luz Que mi sendero Alumbra Y volveré Como un ave Que retorna A su nidal Y verás que pronto Volveré y me quedaré Por esa paz Que siempre, siempre Tú me das Que tú me das Cuando camines Un camino Y una mano Te salude Te acuerdas De mí Te acuerdas Cuando la gente Te sonría Y cuando veas Que alguien llora Te acuerdas De mí Te acuerdas Y cuando mires Y cuando mires A los ojos De alguien Que te quiere amar Tú ya no lo podrás Contener Por cada cosa Que te traves Y en cada cosa Que te segues Te acuerdas De mí Cuando te digan Que te quieren Cuando prometan Tantas cosas Te acuerdas De mí Te acuerdas Y en las noches Y en las tardes Por las que bajas Solitaria Te acuerdas De mí Te acuerdas Y cuando lees Un poema O una frase Con remono Tú ya no lo podrás Contener Por cada cosa Que te traves Y en cada cosa Que te llegues Te acuerdas De mí El rincón Musical de Tico Ahora que me voy Ya podrás ser feliz Ya tendrás El camino Libre Nadie preguntará ¿Por qué Tardaste ayer? Ni a dónde Irás Esta noche Serás una paloma Y en la libertad Ya nada Nadie te atará Apróptate a mí Olvídate de mí Olvídate de mí Olvídate de yo Fui Tu ayer Apróptate a elegir Con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Serás una paloma Serás una paloma En libertad Ya nada Nadie te atará Apróptate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor Es cruel Apróptate a perder Que puede suceder Que el amor es cuestión De pie Cuando te perdí No me conformé Con la realidad DJ José Vázquez Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste Quedó Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Y dicen que los hombres No dejen llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Me contaron por ahí Que te han visto llorar Llorar por mi ausencia Me contaron por ahí Que arrepentida estás Que buscas mi presencia Yo sufrí por tu amor Yo sufrí por tu amor Aguanté hasta lo peor Porque yo te adoraba Me trataste muy mal Y te fuiste por ahí Y te fuiste por ahí Sin importarte nada El rincón musical de Tico Es difícil volver A empezar un amor Que ya se ha terminado Que ya se ha terminado Es difícil querer A la misma mujer Que nos ha traicionado No te vayas así Dame un poco de ti Te lo estoy suplicando Este amor sin igual No se puede acabar Si lo dejas llorando Yo te voy a querer Más bonito que ayer Y por toda la vida Yo te voy a enseñar Cómo debes amar Cuando todo se olvida El rincón musical de Tico Esta es La última canción Que escribo para ti Me cansé De vivir sin sentido De pensar solo en ti Si mañana me encuentras Tal vez Yendo con otra Y tú me ves Hazte la cuenta Que para ti No soy aquel Como quisiera decirte Algo que yo Algo que yo Aquí dentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Sin aquí nada Quisiera decirte Lo que a diario Voy sintiendo Por temor quizás Oírte Cosas que oírte No quiero DJ Nervi Como quisiera decirte Que cuando contemplo el cielo La estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pecho Esto que me va oprimiendo Eres leña verde Que no enciende Agua que nunca se ve Árbol que no es tuya raíz Vives sin pensar en tu mañana Se te escapan las semanas Haces planes cumplidos Yo que te di mi amor entero Hoy sufro y me desespero Por no verte compartir Eres compañera de mi cama Pero no miras mi alma Y el amor se acaba así Busco mil maneras Para darte mil detalles Y no encuentro Uno que te haga sentir Casa Para ti es una palabra Un lugar donde pasarla Yo no puedo así seguir Y te quiero Y te quiero tal como eres Porque mis besos se enciendes Cuando estoy cerca de ti Más presiento El amor que está en la cama No es el que mantiene el alma Y tú no piensas así Nada A ti no te importa nada Compañera si lo eres Ya lo guardas para ti Nada A ti no te importa nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti Nada A ti no te importa nada Compañera si lo eres Te lo guardas para ti V.J. José Vázquez El Pabico Vean aquí Ella que hablaba en mis manos Ella aunque no me quiera El hijo de los dos Ella me clavó una espina En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó la casa llena de dolor Ella me dejó llorando Y olvidar pudiera si olvidar Y pudiera si pudiera Si pudiera Dios Ella me dejó llorando Y olvidar pudiera Si pudiera Dios Soy una nube que en el cielo El viento desdibujó Puso amor por mi mentira Y a pesar de todo La recuerdo yo Hoy la pena se agilanta El tiempo ha pasado y no No pregunta por mi nombre Le escribí una carta Todo lo olvidó Ella me clavó una espina En medio del alma Y me dijo adiós Ella se fue una mañana Y dejó mi casa llena de dolor Ella me dejó llorando Y olvidar pudiera si pudiera Dios Ella me dejó llorando Y olvidar pudiera si pudiera Dios Ella se llamaba Marta Ella se llamaba así Ella se llamaba Marta Se llamaba Marta Se llamaba así Esta desesperación Aumenta mi dolor Por ti No me deja vivir Ni me deja morir Tú serás la salvación Para encontrar la paz En mí No comprendes que la vida Se me va Y la dicha Es que te espero No sé cuándo llegar Si mujeres han pasado Por mi vida Y ninguna Me ha robado Tu cariño Muchas veces He tratado De olvidarte Pero sigues aquí Dentro de mi ser Los placeres Que una a una Me brindaron Oh, dorado La rancarte De mi mente Yo que busco Las caricias De tus labios Ya encuentro La ternura De tu amor Si deseas escuchar Los mejores temas musicales En CD O MP3 O quieres ver Una película En formato de video Blu-ray De cartelera No olvides visitarnos Somos El Rincón Musical De Tico America